Yeah, lo que dije, plata o plomo, terminan lleno de plomo y sin plata El señor de los cielos ahora está bajo tierra, más sembrado que una mata El fugitivo eterno, viviendo un infierno, se encuentra en prisión Sufriendo de depresión, no como el que tuviste en univisión Si así termina lo que tú quieres, se me pregunto cómo tú vas a terminar La calle no deja, na, 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 deja de hacer negocio con Satanás Porque el que hay hierro, mata hierro, va a morir Dios te quiere redimir, por amor a ti me mando a mí Esto es pa' ti que en tus canciones te quiere vender Como que eres la reencarnación de Al Capone Sin date cuenta el daño que hace, lo que tú compones Y en vida real yo sé que a ti cualquiera te la pone Y te pone a privar John Gotti, DK Illuminati Sale paqueteando pistolas, prendas y vulgati a ti Te voy a decir que eso te va a maldecir Por lo que tú haces de decir, alguien va a salir a delinquir Tu influencia no va a llevarse lo que tú dices en lo disco Y se venga Chuna 9 y va a salir a vender perico Di que pase ese rico y besé como tú te ves Terminará muerto en la serie y su foto en el internet Y eso que tú estás sembrando, prepárate a cosecharlo Porque el que hay hierro mata, no muere, mata guapalo Y no es casualidad lo de Triple H y cáncer, pero Y hay otros que no menciono porque fueron compañeros, pero Lo que dije, plata o plomo Terminan lleno de plomo y sin plata El señor de los cielos ahora está bajo tierra Más sembrado que una mata El fugitivo eterno viviendo un infierno Se encuentra en prisión Sufriendo de depresión No como el que tú viste en Univision Si así termina lo que tú quieres Se me pregunto cómo tú vas a terminar La calle no deja na-na-na-na Deja de hacer negocio con Satanás Porque el que hay hierro mata, hierro va a morir Dios te quiere redimir Por amor a ti me mando a mí Incitaron al maleante a que le meta la creepy Andaba todo el mundo fumando como pa'l tiempo de los hippies La nota le dio pa' chambear y jalar Ahora llueve en bala y el que lo cantó sé quién bala Y luego culpan al gobierno que por la delincuencia se está viviendo un infierno Pero esos demonios fuiste tú Que lo despertaste, lo inspiraste Con lo disparate que cantaste Si a ti te influyo, vico, ¿por qué haces esos garabatos? La misma va a sofia y tú estos raperos baratos Que a la hora de la verdad no son ni sombra lo que dicen sé Busca de Cristo es lo que todos tienen que hacer No cambio mi salvación por tu fama o tu prenda Si fuera tu Dios enviar un yo pa' que me reprenda No me miren como un cristiano guerrillero La versión de Daniel Javi pero rapero Lamentable el caso del cantante que matan recientemente Pero eso le pasa frecuentemente a pile gente Y al famoso lo hacen viral, lo has de mirar hasta en revista Y la justicia pa' cuando de los que matan y no son artistas Si mando fuego no es pa' soltar veneno Es que ustedes han ignorado los mensajes del nazareno A través de manis redimidos y ale Y por más que se les predica no cambia y siguen iguales De que vale que hagas campañas por la paz Si no eres capaz de dejar de hacer canción y a la saber rapaz ¿Quieres paz? Haz como volteo que se volteo Pa' corregir los errores que en el pasado cometió Lo que dice Almighty tú lo das por disparate Y mañana que Dios te diga yo sé ese loco pa' hablarte A Héctor pa' ministrate, Ariel Kelly pa' demostrarte Que lo mejor está aquí por si quieres métete Si no te arrepientes va a perderte Cristo viene y si no viene va a quedarte Así quédate prisa antes de que sea tarde Que el reino de Dios no lo arrebatan los cobayos Lo que dije en plata o plomo Terminan lleno de plomo y sin plata El señor de los cielos ahora está bajo tierra Más sembrado que una mata El fugitivo eterno viviendo un infierno Se encuentra en prisión Sufriendo de depresión No como el que tú viste en univisión Si así termina lo que tú quieres Se me pregunto cómo tú vas a terminar La calle no deja na-na-na-na-na Deja de hacer negocio con Sataná Porque el que hay hierro mata hierro va a morir Dios te quiere redimir Por amor a ti me mando a mí Oye Real hasta la muerte es todo el que está vivo Pero yo conozco uno que hasta después de la muerte Se mantuvo siendo real Y su amor es tan real Que dio su vida por ti Derramando su sangre en un madero Y es quien me envía A decirte que le aceptes Ahora que estás a tiempo Porque se acaba el tiempo Y mi intención no es hablar mal de ningún capo Sino que uses su ejemplo Para que no cometas el mismo error No sea que por buscar plata encuentres plomo Es Ariel Kelly el pastor callejero Jam la enciclopedia musical Con Dios no se juega Coming soon La parte 2 Acaceso Acacemos 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 Acacemos